Quizás ya ni lo mire mucha gente, tal vez mañana pasado, no sé, pero el que tenga la fortuna de verlo, pues ya se rayó, ¿sale? ¿Por qué les digo esto? Pues como les vuelvo a repetir, ya es tarde, yo ya no pensaba hacer video, ya había hecho video hoy durante el día. No pensaba hacerles otro, pero vale muchísimo la pena esta noticia, cabrón, porque pues es Breaking News, noticias de último minuto. Pero, pues como yo estoy ya, ¿no? Suscrito, como supongo que a muchos de ustedes, a muchos canales noticiosos, y entre ellos pues me llegan notificaciones y hay veces que no todas las miro, pero casualmente esta la mire, me llamó la atención, ¿no? Ahora verán por qué. Ya saben, si estás viendo este video, les debo de advertir, y no miras el link que te voy a poner aquí abajo, al terminar el video, te pido que por favor salgas y regreses, nada más. Entonces, no es que quiera que me regales otra vista, pero es que no tengo otra forma de hacerlo, a menos que lo pusiera en la descripción, pero mucha gente ni siquiera ve la descripción, ven un título. Yo soy de esos, yo no veo descripción nunca, y me voy directo al video si me engancha el título. Entonces, no sé qué carajos tienen en las descripciones, a menos que me interese mucho, o que el youtuber, como ahorita yo, ¿no? Me recomiende que en la descripción me va a dejar algo. Entonces, voy a dejar en la descripción, regresen, y denle click y vean el pinche video, cabrón, donde una perra, cabrón, literalmente, muerde al presidente ruso, Vladimir Putin, cabrón. Primero le ladra y 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 luego le chupa la verga, perdón, digo, y luego le pega la mordida. O sea, cabrón, es así nada más, cabrón. Así, así mi mente, así mi percepción, cabrón, ve de descarada las cosas. Cuando una persona, en este caso, vean de quién se trata, la perra, le pusieron un nombre de humano, desgraciadamente, le pusieron, ¿cómo le pusieron a la perrita? Laura Iglesias. Cualquier comparación entre lo que van a ver, entre la perra que van a ver en el video y la perra que yo puse aquí en la fotito de miniatura, en la foto de portada de este video que les estoy dando, es mera coincidencia, literal. Pues sí, amigos, porque simbólicamente eso es una desgraciada que se jacta de ser periodista. En este caso ya sea hombro o mujer, cabrón, sí, ya se van dando una idea, estoy hablando con sarcasmo, es algo tipo clickbait, pero se las tenía que presentar de esta manera para que vean la manera en como yo la vi a esa persona. Van a ver el video y de mí se acuerdan con qué, con qué pasión, con qué odio, pero apasionado, qué cargada de odio se mira la periodista, cabrón, en el video. Se llama como la perrita Laura Iglesias y van a ver a esta desgraciada perra la manera tan agresiva, tan, 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 tan cargada de odio. Y van a entender ustedes esa rusofobia estúpida que les ha inyectado estos demonios de los gringos de Estados Unidos, de los estadounidenses a los europeos, en contra de Rusia, siendo que Rusia, de ellas se sirven. Rusia les inyecta mucha de su energía que consumen, gas, petróleo, fertilizantes, etc, etc, entre otros insumos. Entonces, amigos, pero como estos desgraciados le tienen un odio cegado a Rusia, pero aquí yo lo entiendo de ciertos líderes, porque hay líderes que, que en base a ese odio por, por histórico, llamémoslo así, porque se lo van heredando, porque cómo explican que el nazismo no se murió con el jodido Hitler, y el nazismo ahorita está más vivo que nunca, en Ucrania y en, y en muchos países, en el mismo Alemania. Entonces, a mí, nuevamente, entonces, no se diga Polonia, etc. Entonces, amigos, ¿cómo es posible? Ah, bueno, pues es que esos odios se van heredando malamente, desgraciadamente. Por eso, no, no puede haber nunca paz en el mundo, cabrón, porque no se lo permiten, cabrón. O sea, van envenenando a las nuevas generaciones, ¿sí? Entonces, nunca puede haber paz de esa manera. Pero yo voy de acuerdo en presidentes, en líderes, en gobernantes, como se está dando ahorita con todos los líderes de la OTAN, que tengan ese odio, puesto que para ello estudiaron, para ello se prepararon toda su vida y fueron heredando el poder para perpetuar esas malas vibras contra Rusia y algún día sueñan con una gran venganza y estrangular a Rusia. También, pendejos. O sea, yo, yo, cabrón, que no sé, que yo no me he hecho nada a Rusia, que yo soy mexicano, yo me doy cuenta, yo entiendo que jamás van a poder hacerle contra Rusia. Ellos no se darán cuenta viendo cómo está despedazando Ucrania y de lo que ha sido capaz de Rusia y cómo siempre la historia nos dice que son grandes luchadores, grandes guerreros y que han librado grandes batallas y siempre las han ganado. Ahí está. Ellos despedazaron a los alemanes junto con Hitler. Ya después vino ya el último decolado, se metió a Estados Unidos para colgarse las medallas, pero realmente fueron los rusos quienes derrotaron a los nazis. Bueno, amigos, pero miren lo vergonzoso que vemos y vean nada más los medios de Occidente. Es a lo que yo me refiero, a lo que siempre les vengo diciendo, los medios propagandistas de Estados Unidos. Sí, porque esos son, es un medio alemán el que los voy a mandar a ver, pero obedece a Estados Unidos. Sí, son los medios corporativos que siguen una dictadura, lo que les dicta Estados Unidos, Washington en específico. Entonces, amigos, van ustedes a ver, y eso es lo que a mí me pudre, cabrón, que un periodista realmente pierde toda su veracidad, pierde todo su profesionalismo. Y bueno, es una vergüenza, cabrón. O sea, y no convence a nadie. A mí no me convencen. No sé ustedes. Ojalá y no los estén mandando y salgan adoctrinados de ahí. Se dejen envenenar por esta maldita perra rabiosa que van a ir a ver de nombre Laura Iglesias. Pero vean, cabrón, eh. Es periodista, eh. Tiene un periodista debe de ser regla número uno por ética profesional imparcial. El periodista solamente va a dar la noticia. A él no le importa quién tiene la razón en tal conflicto que se esté dando. A él no. Él, su tarea, su misión es darnos la información, ¿sí? Ah, que este le pegó a este, pero este es el malo, este es el bueno. Eso nos toca a nosotros juzgarlo. Él, el periodista profesional, los medios debieran simplemente de transmitirnos la noticia y en base a ello están también los analistas para valernos de ellos, ayudarnos un poco de su análisis de esas personas, puesto que son especializadas en el tema o en la problemática de dicho evento que se haya suscitado o que se haya desprendido de tal tal evento, de tal caso, de tal guerra o tal conflicto, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el periodista, su única tarea es dar la noticia, no inclinarse hacia un lado y atacar a una de las dos partes. O sea, vean el video, no se lo pierdan, vale la pena, cabrón. Y vean nada más para que comprendan cómo está ese odio exagerado, cabrón, esa rusofobia, como nunca jamás a todo lo que da contra Rusia, que son pura pinche bola de países mierderos envidiosos, cabrón, hasta Estados Unidos, ¿por qué? Porque Estados Unidos ya está valiendo caca. Rusia está podrido en oro, vean lo que acaban de promulgar los, creo que hoy precisamente fue, o ayer hoy fue, creo, que acaban de dar a revelar otro paquete de sanciones contra Rusia, en los que incluyen que no se le compre ahora su oro a Rusia. Rusia está podrido en oro, en petróleo, en gas, en recursos naturales, en todo, cabrón. Su tecnología, aunque su mayor tecnología la aplica en la maquinaria belicista, armamentista, pues, pero igual vale, ¿no? De cualquier forma. ¿Por qué? Porque en lo belicista abarca también la aeronáutica, lo espacial, tiene programa espacial, no lo olvidemos. Entonces, Rusia, realmente, yo aquí lo que veo es una pinche envidia, exagerar a estos desgraciados gringos, porque Rusia no los supere, y yo creo que a la larga eso va a venir sucediendo. Lo que menos quieren es lo que más van a tener. Entonces, es pura envidia de esos pinches países mierderos de Europa contra la poderosa Rusia. Pero vean, cabrón, este video, a ver si no lo sasquea como a mí, cabrón, ver a una pinche periodista mierdera, cabrón, casi como si no fuera un periodista, como que si fuera Zelensky, ya ni Zelensky se expresa de Putin de la manera como esta desgraciada, ya ni los que lo están tirando ahorita, ni los gobernantes, pero esta es una mierda, una pinche caca apestosa, muerta de hambre periodista. Pero veanla, cabrón, como ladra y ladra y le tira pero feo de mordidas al presidente Putin. Y de qué manera, véanlo, véanlo, no se lo pierdan. Nada más vine a compartirles esto rápidamente y espero que se lo disfruten. Vuelvan y vean el link, se los voy a dejar. ¿Cuánto lleva el video? 10.48. 10.48, ya basta para que no sea un video muy largo. Saludos y bendiciones, amigos, y analícenlo, ¿sale? Vean el video, se los voy a compartir el link y hagan su propia reflexión, cabrón. Y vean si esos pinches medios mierderos de Occidente, a los medios estos de Occidente propagandistas, ¿cómo se dice? Bueno, como se diga. ¿Vale la pena o se merecen tantita credibilidad por la forma en la que toman partido y por la forma en como manifiestan las noticias? Saludos.